Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todo. Y con todo el que hoy la iglesia recuerda a San Elías, profeta. Y también nos unimos pues a la acción de gracias de todos los hermanos de Colombia al celebrar hoy el día de su independencia. También celebramos 100 años del nacimiento de un feligrés nuestro, Juan Vicente Rivera, a quien saludamos. Y nos unimos a su acción de gracias. Hoy también el Padre Laureano Ballesteros celebra su cumpleaños. Pedimos por la salud de las familias Martínez, Sayas, Cárdenas y Flores. Y por el eterno descanso de Germinal Ciurana, Víctor Julio Parra Flores, Luis Eduardo Manjarres, Francisco Becerra, Virginia de Becerra, Carmela Soraina y Rosita Almeira, Néstor Luis Sánchez, cuñado de los padres Rojas Benítez. Y también pedimos por el eterno descanso de María del Carmen Villamizar y de los papás y hermanos del querido profesor Gerson Chacón, quien ha muerto en estos días, lamentablemente, de COVID. También hoy acompañamos a Monseñor Gonzalo Ontiveros, quien toma posesión de su encargo como vicario apostólico de Caroní. Y ahora pedimos a Dios que perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Pedimos también por la salud de Ángela María Gómez Albornoz y Luis Eduardo Gómez y todos los enfermos que se han encomendado a nuestra oración. Oremos. Oremos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, todos los caballos, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, mientras velaban al amanecer, miró el Señor el campamento egipcio desde la columna de fuego y la nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de los carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto, huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla, a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor, y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor. Decimos juntos, cantemos al Señor, sublime es su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar, decía el enemigo, los perseguiré y los alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada y los agarrará mi mano. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Aleluya, 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 aleluya. Su santuario grita, gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente. Cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con Él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero Él contestó al que le avisaba. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús. Dios, ¿quién es mi padre, quién es mi madre, quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí siempre hay un error que muchos de nosotros podemos cometer. Se cayó una casa, esa es la voluntad de Dios. A alguien le atropelló un carro, esa es la voluntad de Dios. Llovió hoy, esa es la voluntad de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios, esos son accidentes que Dios permite, quizás sí, eso hay que verlo, para nuestra prueba, para nuestro crecimiento. Pero la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, que todos los seres humanos se salven. Y el que cumple la voluntad de Dios es aquel que está en disposición, precisamente, no solamente de salvarse a Él, sino de ayudar a los demás a la salvación. Por eso cuando a Jesús le dice, mira, ahí anda tu madre, te anda buscando y dice, ¿quién es mi madre? Todo aquel que cumple la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué lo podía decir? Porque María es un ejemplo de cumplir la voluntad de Dios. Con su sí, con el cual introdujo a Dios hecho hombre en el mundo. ¿Para qué? Para que cumpliera la voluntad del Padre que era salvar a la humanidad que Él realizó con su pasión, muerte y resurrección del Señor. Creo que esto es importante porque muchas veces exageramos. Caramba, se cayó una parte de la casa, esa es la voluntad de Dios. No, estaba mal construida o hubo un terremoto o lo que sea. No reducamos la voluntad de Dios a los accidentes que a veces no tenemos nosotros explicación. El COVID no es voluntad de Dios, es un accidente de la naturaleza. Algunos dicen que creado por los seres humanos, otros por mutaciones. No voy a discutir eso. Pero lo que sí es voluntad de Dios es que todos colaboremos para que nos liberemos, para que nos sanemos, para que ayudemos a otros a la sanación, porque la sanación personal, la sanación de salud personal, corporal, es símbolo también de la salud espiritual que se llevará a cabo de una manera definitiva en la plenitud del reino. Y un ejemplo de lo que sí es la voluntad de Dios es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Hoy se habla en el Evangelio de lo que sucedió en el Mar Muerto cuando atravesaron los israelitas y luego el Señor trabó las ruedas de los carros de los egipcios y entonces murieron ellos aplastados por las aguas. Pero el Señor los estaba liberando ¿en orden a qué? A que fueran a la tierra prometida y en orden a que, estando en la tierra prometida, de allí surgiera la figura del Salvador, Jesucristo el Señor, que es el que vino a cumplir la voluntad más importante de Dios, que es la salvación anunciada en el hecho maravilloso de la Pascua de los israelitas. Y por eso entonces el pueblo de Dios canta, cantemos al Señor sublime en su victoria. Él fue mi salvación, dice el libro del Éxodo en el capítulo 15, en el cántico de alegría y de triunfo. Después de haber tenido miedo, después de haber hasta desanimado, nos van a matar. Bendito es el Señor que cumplió su palabra, su voluntad, porque Él es mi salvación. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, el pan de la Palabra, que es pan de vida eterna, y el pan de la Eucaristía, que es pan de vida eterna, nos hablan precisamente de la salvación. Nosotros podemos adelantar, porque somos ciudadanos del cielo, marcados e invitados a cumplir la voluntad de Dios, que es la salvación, lo adelantamos en esta celebración. Que en este día nosotros podamos descubrir que somos el Padre, la Madre, los hermanos de Jesús, es decir, gente que como María pudo cumplir la voluntad de Dios. Abrir sus mentes, sus corazones, cada uno de nosotros, para que la salvación se haga realidad en nuestra familia. La salvación no significa que es que entonces vamos a esperar al final de los tiempos, sino que en nuestra familia, en nuestras instituciones, ya desde ahora comenzamos a vivir esa salvación, dando signos concretos, la caridad, la solidaridad, la fraternidad, el luchar para salir de las dificultades, de la tiranía, del desierto materialista en el que vivimos. Todo eso nos va dando a conocer que verdaderamente somos gente que queremos cumplir la voluntad de Dios Padre. Que San Elías hoy nos acompañe con su intercesión para que, así como él lo profetizó, nosotros podamos llegar a la plenitud del reino y así alabar al Señor por los siglos de los siglos. Amén. 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 el Señor la bendiga con muchas y santas vocaciones, con el testimonio decidido de los católicos y también con la paz duradera. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los que están cumpliendo años, en especial nuestro amigo Juan Vicente, que llega a 100 años de vida, que Dios le premie con fortaleza y con gracia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros enfermos, los que se han encomendado nuestras oraciones, que Dios le conceda la plenitud de la salud espiritual y corporal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos aquellos que encomendamos hoy, que han partido a la casa de Dios Padre, que el Señor en su misericordia los reciba. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh, Dios, sublima es tu victoria y se manifiesta en nosotros cuando cumplimos tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Queremos ofrecerte nuestra vida, nuestro ser, Señor. Lo que somos y sentimos, lo que hacemos y vivimos. Queremos darnos como ofrenda ante Ti, Señor. Señor, junto a este pan y vino, nuestras vidas te entregamos. Queremos pensamientos y obras, todo a Ti te lo damos. Queremos darnos como ofrenda ante Ti, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Oh, Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único, los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre, sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mi hermano Juan Alberto, obispo de esta auxiliar de esta iglesia de San Cristóbal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, en especial Germinal, Víctor Julio, Luis Eduardo, Francisco, Virginia, Carmela, Zoraida, Rosita, Néstor Luis, María del Carmen, y los familiares, papá, mamá, hermano del profesor Gerson Chacón, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que Dios nos ama, y sabiendo que hemos de cumplir tu voluntad en la tierra como en el cielo, podemos decir ahora, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará atrás a mí. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Oh Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Él es el pan vivo bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a pedirle a Dios que siga bendiciendo al vicariato de Caroní, a través de la intercesión de la Virgen María, a su nuevo obispo, a los sacerdotes que van, que están allá, por este encargo que hemos recibido del Yus Comisiones en nuestra diócesis. Y pedimos también por nuestra hermana República de Colombia, que celebra hoy su fiesta nacional. Lo hacemos diciéndole a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Con la alegría de saber que podemos cumplir la voluntad de Dios Padre, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Amén. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor, que quisiste desamantear por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú.